Probemos un poco de suerte Hola que tal gente de youtube bienvenidos a su canal yo soy Erbilizuete y vamos a comenzar Hola que tal gente bienvenidos en el día de hoy vamos a probar un poquito de suerte y bueno Un poquito rectificándome o bueno corrigiendo un poquito lo del evento no ¿Por qué? Porque yo pensaba y viendo otros videos pues parecía que iban a poner la armadura La armadura o el ser ancien sparta le iban a poner como premio secundario pero no este al final Lo pusieron como normalmente se pone en el gacha y nada pues hemos probado un poquito de suerte Y nada pues sin más que decir les dejo ahí un poquito con mi suerte ¡Gracias! 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 Bueno gente, se terminaron mis tickets gacha y bueno, pudimos sacar, bueno, aproximadamente al inicio tenía como 60 tickets del primer intento y segundo, bueno, del segundo intento teníamos 40. Y nada, pues, pudimos sacar 4 piezas, ¿no? El casco, armadura, hombrera y bracera con esos tickets. Y bueno, después, aprovechando el evento, que bueno, los eventos diarios, les sugiero que aprovechen los eventos diarios y consigan ticket gacha. También hay algunas partes de armaduras que no deben, o me refiero, en los intentos no deben tocar, por ejemplo, creo que la cutedora, que no sé cómo se llama. La Machu Picchu es, de preferencia, no juntarlo con esos ítems. Y también, probé, 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 probé así al azar sin ver, ¿no? Entonces, depende de la suerte también, ¿no? Pero de repente, por ahí, si te sirven esas sugerencias, es que tienes mucho oro, de repente, ¿no? Intentar sacar con puntos de evento, u otra cosita, u otras ítems que te puedan ayudar, ¿no? Entonces, nada, pues, gente. Ah, también, aprovechando los eventos, claro, los eventos diarios, pude obtener ticket gacha y también sacamos lo que son la daga y la lanza, ¿no? Y nada, pues, gente, les sugiero aprovechar este evento y desearles lo mejor. Cuídense, hasta un próximo video. Bueno, gente, espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal, no olvides dejarme ahí tu poderoso like y también tus comentarios. Y bueno, si quieres interactuar con nosotros, también puedes encontrarnos a través de Facebook y Discord. Los enlaces puedes encontrarlo en la parte de abajo, en la descripción, y puedes unirte. Bueno, conmigo será hasta un próximo video y nos vemos. Chau, chau. Chau.